Peggy se va a caer... ¡Oh, mierda! ¡Hay un desastre aquí! Tenemos contaminación... ...y la gente se pone en el sector 7 ahora! ¡Secura el todo! ¡Puede a esa mujer en restricción! ¿Qué pasa? ¡Securidad de Taco Bell! Tu clínica está infectada con un virus de zombi nazi. ¿Los zombis nazis? ¡Eso es ridículo! Y bigotivo. Yo pienso ser alemana. ¡Esa es uno de esos...! ¡Ahhh! Vale. Por cierto, no he saludado. ¡Hola, hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Este es un vídeo, ¿no? Para hacer mi opinión personal del juego. Ya que me lo he pasado. La verdad es que no es muy largo. He hecho también todas las misiones secundarias. Y prácticamente todo en el juego. Y la duración aproximada es unas 18 horas. 18, 19. También depende de cada uno, ¿no? Como juegue y vaya de rápido. Yo he ido mirando todo. Por cierto, aquí tenemos un combate. Contra las ratas, zombis y nazis, ¿eh? Eso, eso. Me he callado porque es que además se ponen a hablar en alemán. La verdad es que el juego es una ida de olla total. No se cortan nada. Además, yo he jugado, ¿no? La versión sin censurar. Y lo de la sonda anal y lo del aborto es un disparate. Pero total, ¿eh? Más adelante, casi al final del juego sale el señor esclavo con una locura que le ponen. Que es una pasada. Por cierto, esta es la versión de Play 3. Lo que sí que he notado, ¿no? Es que tiene alguna ralentización de vez en cuando. Por algún tiempo de carga. A veces se ve en el juego, ¿no? Como hay un pequeño parón. Es una pena, ¿no? Esto en PC seguro que no pasa. Y en Xbox es posible que tampoco pase. Si lo habéis jugado en la versión de Xbox, decírmelo. A ver si hay también parones, alguna ralentización. Sobre todo en los tiempos de carga. Ahí estamos viendo a los gnomos zombis y alemanes. Bueno, y nazis, mejor dicho. Que les han dado para el pelo. Me quedaba uno. Hablando alemán. El juego tremendo, ¿eh? La verdad es que recomiendo que si os gusta la serie que lo juguéis. Porque lo vais a disfrutar muchísimo. Lo malo que tiene es que no es muy... Muy rejugable, ¿no? Cuando ya te lo has pasado. Eh... Puede ser, ¿no? Que lo juegues un tiempo después. Pero... Pero no invita mucho, ¿no? A ser jugado. Si a lo mejor, si quieres sacarte el platino. Con todos los trofeos o todos los logros. Que por cierto, no parecen muy difíciles de hacer. Pero sí que es cierto que tienes que jugarlo varias veces. Y te obliga a jugarlo, por ejemplo, con el personaje haciéndolo judío. Y cosas así. Me parto, ¿eh? Cuando se pueden hablar en alemán. Tanto las ratas, como los gnomos, como los gatos, ¿no? También salen gatos, zombis y nazis. Es una... Es una ida, pero... Pero total de cabeza. Y bueno, los combates, que es lo más importante del juego. Eh... Lo principal, se puede decir, ¿no? Además hay minijuegos. Pero bueno, en la versión censurada supongo que los cortan muchos de ellos. Pues... Los combates están muy bien en el tema, como ya dije en mis primeras impresiones. Aquí estaba viendo a ver cómo se hacía esto. Esto es genial, ¿eh? Tienes unas habilidades que son... Que son cuescos, son caldos. Y gracias a eso, pues... Haces explosiones y todo para... Para ir a por... A por... Bueno, a por interactuar por los lados de... Del escenario. Y como digo, los combates muy bien, ¿eh? Eso de que pongan los combos, de apretar en el momento justo y eso. Lo hacen muy... Muy dinámico y eso me gustó mucho. El padre de Stan. ¡El padre de Stan! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Estoy aquí para una operación! ¡Oh! ¡Ahí estás, doctor! ¡Estoy listo cuando estés! ¿Esto va a hurtar, doctor? ¿Teehee? Hay algo malo que está pasando aquí. Creo que... 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oye! ¡Oye! ¡Qué diablos es eso! Nathars, ¿dónde encontraste al alieno? Los viales rompidos estaban en la cancha de trascan, señor. ¿Qué podría haber llegado en contacto con él en la cancha de una clínica de aborto? Oh, Dios mío... De la clínica abortista. No he dejado la parte del minijuego este de la clínica abortista porque me parece demasiado animal. Además, prefiero que si vais a jugar el juego, sobre todo en la versión sin censurar, que lo hagáis vosotros. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡La área está segura! ¡Code Green! ¡No está segura! ¡Eso es la mejor forma de vender el juego! No lo entiendes. Chloe Kardashian estaba aquí esta mañana. Ella tuvo la mayor importancia que he visto. Super top. ¿Hasta dónde pueden llegar? Bueno, el resumen que hago es que... Si tanto os gusta mucho la serie como si no habéis visto muchos episodios, o incluso si queréis descubrirla, ¿no? A la vez que con este juego, yo os recomiendo que os hagáis con él, si no ahora cuando baje de precio. Porque de verdad que... Que se disfruta muchísimo, ¿eh? Lo malo es, la versión de Play 3 tiene algunos parones en algún momento concreto. La duración no es muy grande, ¿no? Si vas así con calma a 18 horas te va a durar. Que bueno, comparado con un Dark Souls que son ciento y pico horas o doscientas. Hasta donde quieras jugar casi, pues... Pues es poco, ¿no? Y... Y bueno, yo me despido aquí. Adiós, adiós. Hasta luego. Chao, chao. Portaros bien y nos vemos en el siguiente vídeo. Y no os preocupéis que cuando empiece la Fórmula 1, yo voy a hacer un vídeo semanal de Fórmula 1 otra vez. ¡Hasta luego! Chao, chao. ¡Hasta luego! ¡Gracias!